Música Tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces se te falta algo, no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive, no sabe como ir Y me anhelas mirarte siempre en tu infusión Que me asusta como el mundo vive, no sabe como ir Y me anhelas mirarte siempre en tu infusión Que me asusta como el mundo vive, no sabe como ir Y me anhelas mirarte siempre en tu infusión 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 Por favor, no crezcas más Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!